Más información www.mesmerism.com A veces la vida y el amor son muy extraños, ya lo ves, pero hasta mi sombra brita en esta ciudad. ¿Qué haré para olvidarme? Si desde que te fuiste, yo no puedo seguir. ¿Qué haré si aunque no quiera, amor, me estás buscando, hablándome de ti? No me importa si el hacer, hubo otro para ti, en nuestra noche de amor, te quiero para mí. Mi sangre, mi sangre, mi sangre. Te espera dentro, eres para mí. La que yo espero, la única mujer, sí, 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 la única mujer. La que yo espero, la única mujer, sí, la única mujer. La que yo espero, la única mujer, sí, 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 la única mujer. Sí, 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 la única mujer. Gracias. 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 Gracias.